Bien Rosa, ya estamos de regreso en esta parte prioritaria de este espacio y es la entrevista central y para eso pues el día de hoy tenemos un caballero, un caballero entremés que nos va a estar hablando un tema muy importante y de actualidad. Él es Michael Parrales, él es director pedagógico del grupo Mentora ProGrentis. Así es, un honor recibirlo en nuestro país, República Dominicana, en Radio Televisión Educativa. Muchas gracias y muy encantado por estar acá, gracias por la invitación. Queremos empezar en materia inmediatamente, conocer de este proyecto de innovación pedagógica ProGrentis. ¿Qué es ProGrentis? Bueno, mira, ProGrentis es una metodología en línea que desarrolla destrezas en los estudiantes en cuatro áreas fundamentales. Primera, la atención con las capacidades atencionales. Segundo, la comprensión de lectura. Tercero, la investigación digital. Y cuarto, destrezas de pensamiento. Cuando hablamos del conocimiento a las destrezas, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a la necesidad de extrapolar los conocimientos para que el estudiante los pueda aplicar en contextos de la vida diaria y que le permita surgir en el futuro y resolver problemas. Es decir, llevar el conocimiento a la práctica. Correcto. ¿Cómo nace este proyecto tan novedoso? Bueno, nace hace más de 10 años con la idea de dos ingenieros en sistemas que vieron la necesidad imperante de que los estudiantes se desarrollaran destrezas. Ya estamos montados en la cuarta revolución industrial y ellos visualizaron esto desde tanto tiempo y se dieron cuenta que esos componentes eran necesarios. Entonces, empieza siendo progrentes una metodología de desarrollo de la comprensión lectora inicialmente y luego va avanzando a pasos agigantados hasta tener estas cuatro áreas ahorita mismo trabajando con los estudiantes. ¿Cuáles son las bases formativas que tiene este programa? Bueno, tiene un fundamento neurocientífico en todas las cosas que hace, trabaja por microtareas, trabaja con el sistema de recompensa cerebral también cuando hace alguna de estas microtareas que los estudiantes van desarrollando. Tiene un fundamento pedagógico desarrollado en España por expertos internacionales y por supuesto utilizamos todo lo que es la ciencia, lo que la ciencia enseña de cómo desarrollar estas destrezas. Sabemos que progrentes se ha desarrollado en Latinoamérica y en otros países del mundo. ¿Cómo llega a lo que es la República Dominicana nuestro país? Bueno, nosotros arrancamos primero en Costa Rica como grupo mentora hace 10 años. De ahí, pues el director empieza a ver la necesidad en otros mercados. Luego se abre en Nicaragua, que es un país también con mucha necesidad a nivel de educación. Luego viene en República Dominicana hace 3 años y pues venimos a poner la bandera acá y estamos también en Panamá y viendo si se harán oportunidades para Venezuela también, como grupo mentora. ¿Qué diferencia tiene progrentes que no tiene otro programa de educación? Bueno, primero que progrentes no es un programa como tal ni no es una plataforma, no es una plataforma de contenidos. Creo que la primera diferencia está ahí. Progrentes es una metodología que utiliza fundamento pedagógico-científico para desarrollar destrezas. Creo que la mayoría de las plataformas que vemos a nivel educativo son de contenidos para que el estudiante haga ciertas cositas, pero no desarrolla estas destrezas fundamentales, no las evalúa, no las mide y realmente pues creo que ahí está la diferencia fundamental. ¿Y cuáles son esas destrezas de enseñanza que trabaja? Ok, primero la atención. Sabemos que la atención es el primer mecanismo aprendizaje que tienen los seres humanos, después obviamente el componente emocional y que sin atención no podemos aprender ni ser productivos. Entonces los estudiantes van desarrollando cuatro tipos de atención, luego van desarrollando comprensión de lectura, literal, inferencial y crítica, que es fundamental también para el aprendizaje, porque de esa manera al estar más atentos y al comprender mejor los textos que están leyendo, por supuesto van a ser mucho más efectivos aprendiendo. Luego las destrezas digitales, vivimos en un mundo conectado donde hay tanta información y los estudiantes necesitan saber cómo extraer esa información, cómo clasificarla, cómo buscar la información correcta, detectar qué es falso, qué es verdadero en el Internet. Y por supuesto las destrezas de pensamiento. Necesitamos entrenar la mente para pensar. Y en esa área específica, pues el razonamiento, la lógica, la síntesis, pensamiento divergente y demás que ellos van desarrollando en estas cuatro áreas fundamentales. Pero sí es cierto que Proletis desarrolla más de 90 destrezas asociadas a más de 120 objetivos de ley en español y matemáticas. Tengo entendido que se apoyan en las asignaturas de literatura y matemáticas. Correcto. Lo que hace Proletis es que por medio de las microtareas se van trabajando este catálogo de más de 90 destrezas, pero estas destrezas están asociadas a los objetivos de ley que ustedes ya tienen en el país. Entonces lo hace muy interesante, muy rico también porque no involucra o no implica hacer algo adicional, sino que es una ayuda tremenda para la institución y para los docentes. Porque estas destrezas, si las quisiéramos desarrollar en la clase, es muy difícil. Proletis las va desarrollando, te va marcando cuál objetivo de aprendizaje de ley está trabajando el estudiante. Y aparte de eso, va desarrollando las ocho competencias, siete competencias que nos marca a nivel global la OCDE. De hecho, nuestro diseño curricular es un diseño curricular por competencias, con un aprendizaje que le pueda servir al egresado para la vida. Ser un egresado competente. Y justamente Proletis va de la mano con lo que se está enfocando el diseño de nuestro país desde hace unos años. Pero ahora bien, hay un área pedagógica, asignaturas que están preestablecidas en el diseño curricular de todos los países del mundo. ¿Cómo viene Progrentis a ser un aliado en la educación en el día a día? Bueno, precisamente, como decía anteriormente, desarrollar estas destrezas es fundamental para aprender. Un estudiante que está más atento va a ser más productivo y va a aprender de una mejor manera. ¿Verdad? Como decía anteriormente, sin atención no se puede aprender. Obviamente, al comprender mejor lo que está leyendo, a tener más fluidez, mejor vocabulario, al poder comprender no solamente literal lo que está leyendo, es un diferencial y crítico, le va a permitir, pues, obviamente, ser más efectivo en todo lo que está desarrollando, todo lo que está investigando, lo que está leyendo. Inclusive, aunque no tengo una forma científica de demostrar esto, lo he visto en muchísimos estudiantes que empiezan a amar mal la lectura. Porque, obviamente, si yo estoy leyendo algo y no lo entiendo, es sumamente aburrido. Pero cuando veo que lo voy leyendo rápido, que no me tengo que estar devolviendo, que no me tengo que estar adelantando, que no recuerdo ni la primera página que leí, pues, obviamente, ve mucha riqueza en la lectura. Me gustaría que hablaras de cómo se desarrolla este programa en el aula. O sea, ustedes lo van a desarrollar a través de la Internet, de la innovación tecnológica, obviamente. Pero, ¿cómo el maestro se hace un aliado con su estudiante en el aula para poder, pues, adquirir los conocimientos que tiene esta metodología de enseñanza-aprendizaje? Mira, es bien sencillo. Básicamente, lo que se requiere es que el estudiante esté entrenándose en Proventis de horas y media a dos horas a la semana. Eso es lo que se requiere solamente. Usualmente, se toma un periodo de español o un periodo de matemáticas. Algunos colegios toman algún periodo de tecnología también. Y van a ir al gimnasio. Vas a ir al gimnasio una hora, dos horas a la semana, y ahí se va dando todo el entrenamiento. El entrenamiento es un sistema en línea. No se le requiere bajar ninguna aplicación ni ningún software. Cada estudiante tiene su usuario y cada uno va por una ruta completamente personalizada. Cada producto y nivel tiene las mismas destrezas como meta, los mismos objetivos de aprendizaje, las mismas competencias que se están desarrollando, pero cada estudiante va llegando a ellas de diferente manera porque todos los cerebros son diferentes. ¿Se hace una diagnóstica previa? Se hace una diagnóstica previa, pero en todo momento. De hecho, se hace la retroalimentación inmediata, fundamental para el aprendizaje, y el sistema, por medio de inteligencia artificial, va acomodando la ruta de entrenamiento para cada uno de ellos. Cuando hablamos de estudiantado, de los alumnos, ¿estamos hablando de un rango de edades, de un tipo exclusivo de alumnos o de todo el centro como tal? De todo el centro como tal, desde los 5 años hasta los 18 años. ¿Todos los niveles educativos? Todos los niveles educativos. ¡Guau! ¿Tanto para el docente como para el alumno? Bueno, el docente lo que se convierte ahorita en esta metodología, es en ese espacio más un motivador, más un analista de los datos, porque hay una parte importantísima, ProGrentis, que se llama Analítica 360, que te da una radiografía completa de cómo está el estudiante, desde lo más macro hasta lo más micro. O sea, poder detectar un estudiante que, por ejemplo, tiene algún problema en amplitud de campo visual, y saber puntualmente que el problema que puede tener de lectura es ese, y poder también generar algunas estrategias adicionales para ayudarle en este destreza particular. ¿Se puede decir que la propuesta de ProGrentis va de lo general a lo particular en cada estudiante? Creo que va, a ver, creería que sí, pero quiere desarrollar esa capacidad de extrapolar los conocimientos a las destrezas. O sea, extrapolar el conocimiento a situaciones de la vida real. Creo que el enfoque principal es la resolución de problemas, o sea, que el estudiante sea capaz de ser competente en este mundo tan globalizado, tan tecnológico que tenemos. ¿Se articulan algunas de esas actividades para el aula? ¿O solo se circunscriben a la actividad en línea? No, se hace solamente la actividad en línea, pero obviamente el estudiante al desarrollarlas, pues obviamente las va a aplicar en contextos de la continuidad, digamos, de la que se ve en la clase, por supuesto. Y que ahí es donde entra el papel del docente como guía para que pueda llegar a este conocimiento en la vida diaria. Totalmente. Y bueno, eso ayuda a acelerar los procesos también, porque los estudiantes al comprender mejor, al inferir más, al desarrollar destrezas de pensamiento, pues también fuerza un poquito al profesor para que no enseñe de modo memorístico o sistema tradicional, porque se dan cuenta que necesitan más y que para surgir en este mundo necesitan más, ¿no? Entonces ayuda también a motivar al profesor a dinamizar su clase y a enfocarse en lo que son las destrezas de pensamiento o todas estas destrezas que son fundamentales para aprender. ¿Cómo ha impactado a la comunidad educativa esta propuesta de formación de ProGrentis? Pero esa pregunta vamos a dejarla para después de la pausa. ¿Qué te parece? De acuerdo, muy bien. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con mucho más de este espacio Entre Mes Mujeres.